Soy Pobre Pero con los panas reservé Y un par de gramos relajo y compadre Las factas los tató mi sangre Mi sangre No vaya delito, no te pases No se conoce nadie, pero todos nos conocen No vaya delito, no te pases No se conoce nadie, pero todos nos conocen Todos soy pose Ejos de dioses Ego y tan erroces No te equivoques Al fin y al cabo solo soy pose Todos nos conocen Niños que crecieron entre callejones Niños que crecieron entre bloques Nadie nos tose Nadie nos tose Todos soy pose Ejos de dioses Ego y tan erroces No te equivoques No vaya delito, no te pases No se conoce nadie, pero todos nos conocen No te equivoques No te equivoques No vaya delito, no te pases No se conoce nadie, pero todos nos conocen Soy pobre, pero con los panas reservéi Un par de gramos, relaves compadre Un par de gramos, relaves compadre No se conoce No se conoce No se conoce nadie, pero todos nos conocen Tonto, no te equivoques No haya delito, no te pases No se conoce nadie, pero todo nunca Nunca más tenía enfrente Y no me conocen Me tachan de delincuente Y por mi frase Tú ignorante, viste de traje Esto no lo hago por la gente, ni por nadie Lo hago por mí, pa' quitarme de traficante No creas que es por ti Así que escucha atentamente Todo soy pose, es voz de dioses Y habitan el roce, no te equivoques Al fin y al cabo solo soy pose Todos nos conocen Niños que crecieron entre callejones Niños que crecieron entre bloques Nadie nos tose, nadie nos tose Todo no conocen, ego de dioses